¡Hola, puticiervos! ¿Qué tal estáis? Bueno, soy SergenSegasonic y hoy os traigo un nuevo vídeo ¿En qué consiste? En un gameplay nuevo que he encontrado Llamado Xanomadventure Es un fangame que ha creado ahora mismo, no me acuerdo quién Creo que es el nombre que sale aquí a la izquierda ¡Uy, el ratón! A la... Nefauld, no sé qué En fin, es un juego de estilo clásico moderno a los Sonic Rouge Como jugador, seguro he estado mirando en los experimentos y cosas raras Vamos a Opción, a ver qué hay Windows, Aero, Autosave... No tiene Autosave, vaya, vaya Para hacer una demo tiene su... Camera Type, Control Type, 360 o Play 3 ¡Uh! Vale Eh... Le doy a la X, Z ¿Cómo se sale? Ah, vale, vale Eh... Bueno, pues... Es un juego de fancharacters y bueno No voy a poner la aventura porque supongo que será algo larga Así que vamos a poner un gameplay rápido para que experimentéis Vale, os presento a los personajes más o menos A estos ya os lo conocéis Sonic y Shadow Que serán los... Para el que no les guste a los nuevos personajes Estar con los clásicos Mother Dimension Y Soul Dimension Tenemos a Vermin Que no sé quién es Pero el diseño está currado Y Salom Que es el más protagonista Digo yo Porque su nombre sale en la portada Y tal y cual Y vamos a cogernos a Salom Porque Sonic y Shadow Ya conocemos todas sus habilidades Así que vamos a ver qué tal están ¡Oh! ¡Qué guay! Cargando Vale Y ahora la pregunta es ¿Cómo coño se juega? Neo Falls Soul ¡Uy! Vale Entramos en acción Vale Eh... ¿Z? No Vale, hola ¡Uh! Coño Pues qué guay Eh... ¿Cómo he hecho yo eso de...? Ah, vale Uy Ay, pues está muy guay El freno este que hace Y el efecto de luces Está muy guapo ¿Cómo lo rompo? No puedo Vamos Venga ¡Ah! ¡Ah! Soy el ganamato Probando juegos Pero... Preguntadle a Gidramon Que soy muy malo Juegos ¡Uh! Vale Vale, vale Pues esto es lo que os decía Soy muy malo Jugando juegos por primera vez Que os lo diga Y el amor O si no miran mi super vídeo De Minecraft Ay, camina por la pared O sea Se rebota O como se llama Eh... Vale, como se... ¡Ah! ¡No! Vale Ya se cae Ya se cae hacia abajo Y ahora Ah, vale Los Sonic Unleashed No, para... Ahora Vale Parece que Salom es de viento Porque esta ventaja Que tiene alrededor Me gusta bastante El efecto que tiene Ah, creo que ya está Está muy fluido El juego Va muy fluido La verdad ¡Uh! 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 ¡No! Dios, pensé que había muerto Vale Oh Vale ¡Seguimos vivos! Vale Ah, vale Vamos a enganchar aquí Una a la pared Ah, así tal cual Pues vale Vale Oh, la Water Palace De Sonic Rush ¡Uh! ¡Mierda! Ah, pues no estoy muerto No sé si el juego Es demasiado Podrero O soy yo el que tiene Nada por otra ¡Uy! Un escudo Y un efecto nuevo Servirá para alguna cosa más Bueno, vamos para abajo ¡Uy! He matado a un robot Vale Vale Ah, mierda Vale Los dos de Sonic Rush Tienen la vida esta, ¿verdad? Vale Uh, qué rápido sube esto Vale ¡Uhú! Ah, B Ah, mierda ¡Uh! Vale, me parece que tenemos que hacer ese combo bien W Ah, W Es W ¡Sí! ¡Uh! Corre Corre, 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 corre Corre, cojones, corre ¡Aaah! ¡Motras prendas! ¡Cojones! ¡Motras prendas! ¡Motras prendas! ¡Motras prendas! ¡Muerto! ¿Cómo se gacha uno aquí? Mierda, estamos desde aquí S, A, S, D, S Y encima me caigo, pero esto que coño D, W, A Estamos vivos Vale, corre, se ha dicho No me comáis Me voy a morir, que te juegas Ah, vale Ah, otra vez Bueno, no os desanimemos De todo Seré malo, pero alguna vez tendré que jugar bien, digo yo Vamos a sacarle ventaja a la bola Esto Mierda, me ha vuelto a pasar Es que hay unos rings ahí que quiero cogerlos A ver si A ver, tened en cuenta que es mi primer jugando a esto Vale Estoy pulsando botones, coño Tanto en la Play, como en la Xbox Como cualquier juego que me pongas No, soy pulsar botones Ah, mierda Lo veis, ¿no? Hay un camino aparte ¿De cuál vamos a coger ahora que nos han matado? Mierda, me quedan tres vidas No, hemos vuelto a empezar desde el principio Bueno, vamos a darnos pieza Lleguemos rápido Una tirolina Que chula Vale, a ver Vale, no Ahora Nada, pues oye Por aquí nos volvemos para A la S A la Z Anda, he hecho una pelueta rara Aquí estamos Un escudo Un escudo eléctrico Vale Ah, vale Vale, vale 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 Vale, ya estamos llegando, chicos Vale Bien Lo he hecho bien Uh, como he llevado aquí arriba Tante prisa Bueno, el pelu no impone Uh 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 Casi muero Vale Vale Segamos D, D, A, S, D Vale Podría haber un punto de control más adelante Vale Vale A la mierda los puntos estos Vamos a seguir Me pico la cabeza y no puedo rascarme Corre Ah Oh, lo conseguimos Punto de control, por favor Oh, que automático Vale Bien A mi me gusta el mundo este Es bastante exótico Y me gusta Wow Au Al final me tenía que dar por un sitio o por otro Así que Wow Todos estos niveles Me recuerdan a Spring Ya No pasa ninguna Ready ¿A dónde? Uh Wow Ya hemos subido un nivel de velocidad Fijaros en la barra que tenemos aquí al lado Menuda velocidad, macho Hay que bajar Caray Es muy rápido Mierda Nos vamos a agarrar este paso Esperemos Vale 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 Todo va ¿Según lo he previsto? Sí Vaya Pues ha estado bastante bien La fase me ha gustado mucho Excepto en el momento Que hemos perdido varias vías Y nos ha hecho empezar desde el principio Pero bueno Estábamos algo atascados Así que nos ha venido muy bien Pues nada chicos De momento Hemos hecho una prohibidita Con Salom Y bueno A ver que rango hemos sacado Ole Sin señor Para lo mal que juego Que he sacado una buena nota Anda que Bueno Pues esto ha sido todo hasta ahora Si Elegid el próximo gameplay que queréis Sonic Shadow O Vermin Que es un personaje nuevo del juego Que veremos ya Como se juega Así que bueno Esto ha sido todo hasta ahora Salían chicas Sonic se despide Hasta pronto ¡Pum!